Mentiroso Esta pronta se cansó de tus mentiras El juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames para que me malas flores Quieres que yo te perdone, tú no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó Y hoy te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro No me llames, contigo cuando yo peligro Mi corazón no te resfrío, eres un ladrón de amor Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó Y hoy te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso Y sigue la baila Hoy, hoy Consumo a tu auto un perfume Allí en el aire sospechoso, sospechoso Tengo yo un presentimiento que algo raro está ocurriendo Y qué curioso, qué curioso Cambiaste conversación cuando te pregunto yo ¿Dónde estuviste? ¿De dónde vienes? Olfato femenino que no falla Y adivino que estás en un lío Olfato femenino que me dice Ten cuidado, no corras peligro Música Tengo buena distraída cuando llegas y te rimas Sospechoso, sospechoso Tengo yo un presentimiento que algo raro está ocurriendo Y qué curioso, qué curioso Cambiaste conversación cuando te pregunto yo Dice, ¿de dónde vienes? Olfato femenino que no falla Y adivino que estás en un lío Olfato femenino que me dice Ten cuidado, no corras peligro Olfato femenino que no falla Y adivino que estás en un lío Olfato femenino que me dice Ten cuidado, no corras peligro Música